¡Hola queridos hermanos! ¡Feliz domingo! Hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. ¿Pero qué Rey? No coronado con esas coronas de oro y perlas, sino coronado con las espinas, que recibió en el momento culmen de su vida, allí en su crucifixión, en su pasión dolorosa, muerte, allí fue coronado Rey. Pero no con el reinado de este mundo. Con este día también aprovecho para saludar a la comunidad de Cristo Rey, muy vecina a nosotros, aquí en la parroquia del Espíritu Santo, que la verdad que compartimos muchas celebraciones en común. Así que las saludamos. La lectura que hoy nos propone la liturgia es como una finalización de esta serie de parábolas que venía ofreciendo la liturgia. concluye con este juicio final, en el cual el Señor se constituye como juez, como rey, como soberano. Debemos saber que también con esta celebración concluye también un tiempo especial para dar inicio a otro. Concluimos con el tiempo ordinario. Estamos finalizando el ciclo A de la liturgia. Para empezar, el ciclo B y iniciar el próximo domingo. Estamos comenzando con la celebración del primer domingo de Adviento para prepararnos para la Navidad. Sí, tan rápido, sí, la Navidad. Entonces, hoy podemos pedirle al Señor que, así como va concluyendo este ciclo, nosotros también vayamos cerrando, meditando, profundizando, cómo es el seguimiento que yo he tenido y estoy teniendo del Señor. Fíjense que hoy en la liturgia, en el Evangelio que hoy nos ofrece en este domingo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, del versículo 31 al 46. No voy a leerlo a todo, pero simplemente está este momento en el cual el Señor le dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su trono glorioso, rodeado de todos los ancles, se sentará en su trono glorioso. Allí vemos que el Señor es rey, se siente en su trono. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y se separarán unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a la derecha y estos a la izquierda. Veremos que el Señor reúne a todos. Pero no van a estar todos en el mismo lugar, según su obrar, a uno a la derecha, el otro a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha. Y acá viene una serie de disposiciones que hace referencia a cuáles son los verdaderos amigos del rey al cual el Señor favorece. Dice, vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo. El Señor le da la herencia. ¿A quién les da la herencia? Y dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Lo justo le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? Y aquí concluye, cuando te vimos enfermo, preso, fuimos a verte. Y el rey le respondió, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Así que el Señor, ¿cuáles son los preferidos del Señor? Los pobres, los enfermos, los despreciados, aquellos, los marginados, esos son los benditos de mi Padre. Así que cada vez que hagamos una obra de caridad, al Señor lo estamos haciendo y a nosotros nos estamos bendiciendo y preparándonos. Así que que el Señor te cuide y te proteja para que podamos comenzar un nuevo tiempo litúrgico de tal manera que así vivamos en alegría con el Señor. Que Dios te bendiga y feliz domingo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y adelante.